Hola, muy bien, gracias. No sé si coincides con el análisis, comentarios, como lo quieras llamar, que estábamos haciendo sobre el tema de lo que ha pasado con, no solamente la sentencia, sobre el tema del estado de alarma, sino el POS. ¿Cómo están atacando, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno y desde Podemos, por supuesto, a esta institución, al Tribunal Constitucional, José Luis? Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. El artículo 20 y el artículo 22 de la ley de los estados de alarma de FEMISITIO, la ley orgánica, establecen las medidas que hay que tomar cuando se suspende el derecho de circulación y cuando se suspende el derecho de reunión. Específicamente, esos dos artículos lo regulan. Pero esos dos artículos están dentro de lo que llamamos estado de excepción. Como bien has dicho, lo que ha pretendido el Gobierno ha sido evitar cualquier control del Congreso. La discusión aquí es muy simple. Si hay estado de alarma, no hay control del legislativo sobre el ejecutivo. Es decir, el Gobierno puede hacer lo que quiera, sin ningún control. Si hay estado de excepción, todo lo controla el Congreso. Y el Gobierno no puede hacer otra cosa más que ejecutar lo que diga el Congreso. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Evitar cualquier tipo de control por parte del Congreso. A esto Margarita Robles lo ha llamado elucubraciones doctrinales. Nada menos que el control que establece la Constitución para el supuesto de que se suspendan derechos fundamentales. A eso lo llaman elucubraciones doctrinales. Y efectivamente tiene razón. Porque Jefferson decía que aquí vienen las elucubraciones doctrinales. Que un estado que no tenga separación de poderes, como la que establece la Constitución para el caso de controlar al Ejecutivo cuando suspende derechos fundamentales. Si no existe ese control de separación de poderes, estaríamos ante un estado autoritario. Pero Carl Schmitt definió como estado totalitario, el estado total, cuando se inmiscuye en la esfera privada de las personas. Por ejemplo, cuando nos suspenden el derecho de reunión o el derecho de circulación sin ningún control. Es decir, elucubraciones doctrinales que habla doña Margarita Robles tienden a encarir, a deducir, que lo que nos han metido es un estado no solo autoritario, sino un estado totalitario. Y esto el Tribunal Constitucional se ha revelado. Por cierto, con seis votos contra cinco. Es decir, hay cinco majestados del Tribunal Constitucional que aplauden este tipo de estado. José Luis, claro, ahí hay una discusión ya sobre los seis, los cinco. Es verdad que las decisiones que toman son decisiones colegiadas y cerradas y por lo tanto el que ha emanado o el que ha publicado esas sentencias es el Tribunal Constitucional al completo. Pero tú llegas a entender desde el punto de vista jurídico cuál es la explicación con una ley. En España tenemos leyes más o menos claras, pero esta, en este punto, en esta materia, no es especialmente ambigua. Yo, claro, empiezo a temblar con qué ocurrirá dependiendo de hasta dónde quiera forzar la máquina en normas más ambiguas el gobierno. Porque sí que nos podemos encontrar con que la presión que ejercen, ya ha sido denunciada por los propios magistrados del Tribunal Constitucional, que llegue un momento, si esto no se corta, si esta tendencia totalitaria del gobierno no se corta a tiempo, que nos encontremos con que efectivamente son capaces de retorcer una ley hasta decir que dice lo que nunca dijo. Bueno, aquí la discusión, desde el punto de vista jurídico, se enmarca en si cuando nos prohibieron salir de casa, cuando nos confinaron, si eso es una limitación del derecho de circulación o es una suspensión del derecho de circulación. Yo creo que todo el mundo entiende, si te dicen, estate en casa y no te muevas, es una suspensión de tu derecho a salir y moverte. Es que eso no admite discusión. Es verdad que había excepciones para casos vitales, comprar comida o comprar medicinas. Pero lo que ha puesto el dedo en la llaga es un otro asunto muy importante que va más allá de la discusión de ordenado jurídica, que es las presiones que ha recibido el Tribunal Constitucional por parte del gobierno. Han sido denunciadas dos. Por una parte, la prensa ha denunciado las presiones del presidente del gobierno sobre el presidente del Tribunal Constitucional en actos públicos. Y, por otra parte, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, doña Encarnación Roca, ha denunciado que ha sido presionada por el gobierno, por la vicepresidenta del gobierno concretamente. Yo nada más voy a leer el artículo 508.2 del Código Penal. La autoridad que atentare contra la independencia de jueces o magistrados garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo, será que ha estigado con la pena de prisión de uno a dos años, más inhabilitación especial. Es decir, esta conducta del presidente del gobierno y de la vicepresidenta del gobierno, presionando al magistrado del Tribunal Constitucional en este asunto, en esta causa que estaban llevando, está penado, sin lugar a dudas, por el Código Penal. José Luis, ¿la fiscalía no debería actuar? La fiscalía debería actuar de oficio si no quiere meterse en el lodo en el que se ha metido el presidente del gobierno, la vicepresidenta del gobierno, con los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto es un delito contra la separación de poderes. Claro, José Luis, es que una de dos, o la señora Roca ha mentido y ha imputado un delito, en cuyo caso es una calumnia por parte de la señora Roca, cosa que no creo, pero vamos, ni en un solo segundo que le pueda dedicar a pensar esta historia, o dos, sus declaraciones son ciertas, ergo hay efectivamente un delito cometido por parte del presidente del gobierno o de otros miembros del gobierno. Pero en cualquier caso, alguien debería tomar cartas en el asunto y analizar qué es lo que está pasando en esta situación. Sí, porque es muy grave y nos está indicando que cuando el Tribunal Constitucional tiene que dictar una sentencia que afecte al gobierno, existen presiones del Ejecutivo hacia el Constitucional. Pues la situación es tremenda, José Luis, es tremenda. Dicho esto, te hago la pregunta más obvia y ridícula que te puedan haber hecho nunca. ¿Tienes alguna esperanza de que Dolores Delgado abra causa con esto? ¿Inicie los procedimientos para que se consiga abrir una causa? Ninguna. Mira, en este aspecto, tanto la Fiscalía o la Podería del Estado, por la que voy a contar, no tenemos ninguna esperanza de que venen por los derechos de los ciudadanos, que precisamente en este caso se debe de velar por los derechos de los ciudadanos. Fíjate si está con rompida la mentalidad. Que ha habido miembros del gobierno que dicen que el Tribunal Constitucional no tiene sentido de Estado. Mira, los derechos fundamentales son derechos que tienen los ciudadanos frente al Estado. Y si el gobierno piensa que es que hay que primar al Estado sobre los derechos de los ciudadanos, es que estamos, sin lugar a dudas, gobernados por gente que tiene una mentalidad totalitaria, no autoritaria, totalitaria. Que es decir, que se quieren meter en el espacio más íntimo de la vida privada, como decía Karen Smith, que fue el que definió el Estado total. No tenemos ninguna esperanza. Y lo que es peor, el único partido que está rebelándose contra esta falta de control sobre la supresión de derechos humanos es Vox, que precisamente es el que está tildado de extrema derecha. Es decir, se da la casualidad de que el único partido que está defendiendo los derechos de los ciudadanos contra estas entidades o miembros del gobierno que son con una mentalidad totalitaria, precisamente son los que son tildados de extrema derecha. Estamos metidos en un callejón verdaderamente curioso. José Luis, un abrazo muy fuerte. Gracias. Y muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de Cuba.